¿Qué es el libro de Jardiel Poncella? ¿Qué es el libro de Jardiel Poncella? También de su última época, en donde él sufre enfermedad, sufre miseria y vive una especie de vida típica del bohemio pobre. En cuanto a su obra, el libro incluye un análisis de su teatro, de sus novelas, de sus recursos humorísticos, de sus procedimientos para la creación de humor, de su teoría teatral, de su teoría del humor, de sus influjos, de las vanguardias, de sus seguidores. Pretende ser una visión panorámica de lo que él hizo. Hay aspectos curiosos que no se habían mencionado antes, como puede ser su labor como director de escena, su labor como empresario de teatro, puesto que él tuvo compañía propia y experimentó con todos los aspectos del teatro. Su labor como escenógrafo, como publicista, todo ello se ha recogido en el libro. Y es interesante, yo creo, por varios aspectos. También porque incluye una gran cantidad de material inédito, tanto en textos como en ilustraciones, porque incluye muchas anécdotas curiosas que nos hacen entender su personalidad y cuál era su manera de vivir el humor, no solamente de escribirlo. Y por último, porque incluye también un gran número de citas textuales de Jardiel que no necesitan el contexto para entenderse, que son muy divertidas, que son muy interesantes y que funcionan y hacen funcionar al libro prácticamente como una antología de escritos jardielescos que puede angustar y entretener y divertir a lectores de toda época.